Conmovidos por el sufrimiento y hasta el desprecio por los animales, Don Osmin Leiva y su esposa fundaron hace varios años en el municipio de Sensembra, en Morazán, un hogar donde cuidan a más de 40 perros. Bueno, la idea nace de la compasión, va hacia el animal, el ser amante de los animales, porque al ver animales que andaban sufriendo de gran manera en la calle, optamos yo con mi esposa a recogerlos. Y así pues comenzamos hace unos 7 ó 8 años, hasta el día de hoy que tenemos 40 perros, que han sido sí recuperados de la calle. La mayoría de estos canes provienen de las calles de este pueblo, y otros han sido rescatados casi de la muerte, pues han sido abandonados por sus dueños, quienes no han sabido darles el valor que estas mascotas se merecen, comenta Don Osmin. De diferentes lugares, sí, así es. Bueno, tenemos algunos acá, por ejemplo la Minerva, ella pues es de San Miguel, la fuimos a rescatar allá a la Universidad Nacional, y este caso de la perrita esta que está allí, ella pues se fue a rescatar también de San Miguel, que la persona dueña la fue a botar allá por el Carmen La Unión, entonces él se trajo para acá, y así pues tenemos varios que no son recogidos de acá, sino que de otros lugares. La familia Leyva hace un llamado a las personas e instituciones que estén interesados por estas mascotas, para que les ayuden a sostener este singular hogar. Bueno, hacerles un llamado a las personas de buen corazón, amantes de los animales, que se aboquen a ayudarnos, pues no se les pide cantidades, no, sino pues con lo que las personas puedan ayudar. Y si nos pudieran ayudar con un concentrado, pues qué mejor también, sería bien recibido. En el caso de personas quienes quieran adoptar un perrito, pueden abocarse a cada uno de nosotros, y con gusto, que vengan a escoger el que necesiten, ¿verdad? Tenemos la mayoría de todos, todas hembras y varones están esterilizados, entonces ya no tenemos problemas de que se vayan a estar reproduciendo, pueden venir, abocarse acá al hogar de nosotros, acá en Sensembra, Morazán, y de esa manera pues le digo, nosotros le entregamos el perro que le guste. La labor que realiza esta familia es encomiable, pues lo poco o nada que tienen para vivir, lo comparten con estas mascotas. Aquí se cumple el dicho que reza, no da el que tiene, sino el que quiere ayudar a los demás. Armando Reyes, Sol TV Noticias.